Música Es el dictamen relacionado a la iniciativa para un problema que existe en la sociedad que es en materia inmobiliaria y se aprobó un documento inmobiliario que regula entonces a lo que tenga un documento que te avala como inmobiliario este documento, esta ley te va a dar seguridad Música Música Música